Blue, house of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, I think to myself, no, listen to me. A ver, a ver, a ver. Es que el músico esta chafas. El músico esta chafas. Mira es un corazón. Ya te metí. Échale sentimiento a Alfredo. No, al músico le falla, le falla. Pero asi, Ronco, Alfredo. Ronco, Red Rose. ¡Suscríbete!